Esta madre angustiada ha llegado hasta enlaces noticias a informar que su hija de 13 años de edad lleva 10 días desaparecida. Ha dicho que tomó sus pertenencias y partió con rumbo desconocido. Tengo desaparecida mi hija María Alejandra Blanco Herrera que se perdió el día 23 de mayo a las 9 de la mañana acá en el barrio El Recreo. Persona que sepa de ella, favor comunicarse a la policía, a la SIGIN o a los teléfonos 315-395-9585 o al 315-536-9992. Se le agradece de todo corazón a una persona con buenas intenciones de traérmela que la necesitamos a la casa. Mamita si tú me escuchas llegue que aquí estoy yo, necesito hablar contigo. Con voz entrecortada la mujer le pide a su hija que vuelva, que su ausencia no la soporta. Ella sacó la ropa, se fue, hemos hablado con las compañeras de estudio, no quieren decir nada. Ellas están calladas, yo lo que necesito es que mi hija llegue al seno del hogar, que llegue san y viva. Se le han dado los gustos a ella, nada, solamente que iba mal en el colegio, solamente ella se iba para Valludupar. Eso se le dijo si se comportaba mal y se perdió. Se sabe que la menora asistía a una academia de belleza, pero de allí no se da razón alguna de ella. Una academia de modelaje en Facio Publi estaba metida ahí haciendo el curso. ¿Cuántos años? 13 años cumplidos. Además de los contactos indicados por la pesadumbrada madre, también en enlace a noticias se reciben informes sobre el paradero de la menor.